como están bienvenidos a otro de mis vídeos de wow hoy en día hablando sobre la nueva noticia que el 2 de noviembre estará saliendo por fin el parche 9.1.5 con el cual se estará agregando pues bastantes cosas dentro del juego pero tal vez no de la manera que uno esperaría y creo que es importante hablar de esto para entender bien qué es lo que está pasando y no quizás tener las esperanzas muy altas con este nuevo contenido que se viene creo que actualmente blizzard está reestructurando su forma de hacer el contenido sabemos que la comunidad ha estado más presente que nunca para decirles abiertamente todo lo que no les gusta el juego actualmente y muchas personas inclusive han dejado de jugar el juego por completo esto por supuesto muy aparte de las denuncias y problemas que han estado teniendo como compañía el juego de por sí ya estaba teniendo problemas desde antes con las mecánicas sistemas y todas las cosas que habían implementado que pese a las críticas e inclusive consejos de muchos creadores de contenido y de jugadores que ya llevan insistiendo en estas cosas en estos problemas durante años aún así los ignoraron y sacaron el contenido como siempre lanzándolo pues a medio hacer y con varias cosas por mejorar con sistemas que eran aburridos un poco monótonos y que a la larga se volvieron un problema así que ahora con todo lo que pasó y con la idea de que ahora blizzard está en falta están tratando de mejorar la experiencia total no sólo la experiencia final que sería la última expansión de shaulans sino que tratar de hacer que el mundo de warcraft se sienta como esto como un mundo vivo y esto quizás es una de las cosas las que tratará de atacar el 9.1.5 y esta es justamente la idea que quiero platicar con ustedes mis brochachos ya que asumo muchos tal vez esperarán de este parche algo nuevo para shaulans cuando es más un parche para arreglar cosas eliminar sistemas que no estaban sirviendo o que de por sí no funcionaban bien mejorar los sistemas de pactos y curias para que sean más libres no tener tantas restricciones y muchas cosas como esas en ese sentido pero también se estará agregando cosas como los viajes en el tiempo de legión la torre de magos que de hecho es algo que muchos jugadores han estado pidiendo durante muchos años y las recompensas en zonas antiguas de azeroth para que los jugadores vayan a explorar estas zonas antiguas y de por sí pues estén jugando en estas áreas en un tweet hace poco y esto lo dije en un vídeo anterior también el director del juego yon has y costas aseguró que el equipo de wow actualmente está trabajando bastante en mejorar la experiencia a mundo abierto que eran conscientes que el mundo se sentía muerto y que esto no debería pasar al menos en un mm o rpg y esto hemos visto por ejemplo en juegos como final fantasy 14 donde contenido antiguo es posible realizar con los personajes de nivel alto y estos aún sirven pues a un dar recompensas que son importantes haciendo que los jugadores nuevos se topen con jugadores veteranos y el mundo de por sí se sienta vivo también está la idea de crear sistemas que sean más para pasar el tiempo y no necesariamente para cumplir una función por ejemplo está la idea del housing o la creación de casas dentro del juego y tenemos también al mismo final fantasy 14 y también a new world con sistemas parecidos que están funcionando bien estos no te dan algo importante al final del juego como que no es algo que te dará una ventaja para vencer una mazmorra una banda o algo por el estilo simplemente son cosas para pasar el tiempo para divertirte para tener tal vez una idea de rol por ahí para ir coleccionando cosas y esto es algo que puede ser jugable por más que no exista una nueva expansión entonces lo que muchos jugadores al menos la gran mayoría que son los americanos han estado exigiendo más de este tipo de cosas sistemas que no sean obligatorios pero que sean divertidos de hacer actualmente quizás la idea de buscar transfiguraciones o monturas es una forma de jugar el juego sin presión sin necesidad puede estar pendiente de la expansión de turno algo como eso es lo que quieren pero más por esto he visto muchos comentarios tanto en español como en inglés de varios jugadores quejándose porque ahora le están haciendo enfoque a cosas como la torre de magos en legión que todo esto es reciclado y que por esto el juego está muerto y entiendo la molestia mi gros es un juego por el que se paga para jugar y merecemos tener un buen producto pero el daño ya está hecho la condición del juego no es la mejor y seguir agregando cosas a shaolan solo por agregar no van a resolver nada a largo plazo y de algún punto se tiene que partir verdad para poder arreglar todo esto y como les dije mis bros si bien hay comentarios como estos que se quejan del reciclado la gran mayoría ha estado presionando para que se haga exactamente esto para que de nuevo el contenido viejo no se sienta obsoleto y que le den más vida a antiguas expansiones para que por ejemplo cuando salga la nueva expansión todas las demás no queden olvidadas y por ende el mundo donde están creadas donde están hechas no se sientan muertos así que por lo que veo siento que shaolans es de todas maneras un guardos of trainer 2.0 están sacrificando la idea tal vez de tener un parche 9.3 para sacar el 9.1.5 como un parche para arreglar varias cosas y después meter mucho más contenido con el posible 9.2 no sabemos si esto será para peor o quizás tal vez sea un éxito pero por ahora mis bros les recomiendo de verdad que no se precipiten no se hype en tan rápido para comprar o renovar la suscripción en el 9.1.5 de verdad siento que lo importante recién va a venir en el 9.2 pero aún así es un parche importante de transición que está arreglando y atacando problemas serios dentro del juego creo que la verdadera prueba de fuego ya va a ser en la nueva expansión en el 10.0 ya que ahí veremos de verdad si han estado escuchando los desarrolladores y realmente pueden hacer un buen inicio de expansión seguido de buen contenido con futuros parches no más sistemas aburridos o contenido obligatorio por hacer y cosas por el estilo que realmente siento yo ese es el verdadero wow killer wow lamentablemente mis bros ahora mismo está en una cuerda floja tienen que demostrar que pueden hacerlo bien y el 9.1.5 es quizás el primer escalón mínimo para empezar toda esta reconstrucción y les digo todo esto mis bros porque quizás no sería lo ideal que ustedes estén emocionados o hypeados por este pequeño parche y que quizás cuando salga se sientan molestos o frustrados porque no fue lo que estuvieron esperando están haciendo varias cosas pero no creo que sean tan visibles en el juego todavía sabemos que están remodelando y actualizando muchas cosas dentro del juego en general y esto podría también ser un indicio para lo que será el 9.2 que muchos están asumiendo o atreviéndose a predecir de qué pasará en el mismo acero pero bueno mis bros dígame ustedes qué opinan de todo esto sé que los ánimos no están muy buenos ahora mismo pero aún así pues al menos por mi parte mis brochachos amo el juego de wow amo a sus personajes he jugado este juego por tantos años que realmente me gustaría verlo bien al menos que logren hacer una buena expansión o un parche que realmente disfrutemos pero muchas gracias a todos ustedes mismos por acompañarme por seguir acompañándome por estos vídeos a pesar de todos los problemas que han habido con el juego y de verdad los aprecio bastante no se olviden por supuesto de suscribirse al canal que de hecho ayuda bastante y como siempre me despido pero sigan siendo igual de geniales chao y chau 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 piú chau Gracias por ver el video.